Bienvenidos nuevamente al seminario del jueves, en la Universidad de La Pana, que es actualmente el profesor titular de la Universidad de La Pana, y también el profesor titular de la Academia de Ciencias de Cuba, y ha realizado una basca, ha tenido un impacto con respecto a esa distancia de trabajo. Muchas las he hecho en el MAPE, en el Universidad de la Ciudad de México, en la Universidad de la Ciudad de México, ha hecho un trabajo muy importante en Rusia, en el cual se conoce como uno de los estudiantes de la Ciudad de México, y actualmente está de año abajo en la Universidad de La Pana, y ha obtenido cinco premios de la Universidad de La Pana, y también el profesor titular de la Universidad de la Ciudad de México, en la Universidad de La Pana. Muchas gracias. El título de la fábrica es Hacia un 50% de la Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias. Esto constituyó un premio nacional en el país, en la Academia de Ciencias de la Ciencia, donde participaron todos estos colaboradores, todos estos discos que se hacen aquí para celebrar este premio, el año pasado. Sobre eso un poco voy a hablarles, claro, es una pequeña introducción sobre los problemas energéticos que tenemos que apuntar y después, capir, de forma muy breve, trataremos los temas que nosotros estamos estudiando con el propósito, que a ustedes se interesen, se nos acepten a nosotros, para realizar alguna de estas tareas que todavía no se han hecho, muchas tareas de las que no más me han visto. Bueno, aquí lo primero que presento yo son los temas fundamentales que tiene la humanidad para este siglo XXI. Ahí están, ¿no? Fíjense, si ustedes, o sea, son los top 3 que aparecen siempre en cualquier tema relacionado con las necesidades que tenemos en este siglo. Fíjense que el primer tema fundamental es la energía, ¿no? Ese es el que prácticamente lo condiciona a todo. La energía es un tema que salió de la física. Por lo tanto, nosotros tenemos por fuerza que ahogar ese tema, el tema de la energía, nueva fuente de energía, cómo lograr una energía cada vez más eficiente, ¿no? El término de la energía surge y se consolide en la física porque es una magnitud que se conserva. Ustedes lo conocen, es decir, el primer principio de la tecnología, ¿no? Y lo estamos viendo desde prácticamente la primaria o la secundaria que la energía ni se crea ni se destruye solo de otra forma. Ese es un principio de la física que es universal. La primera ley es la segunda, ¿no? Y entonces, es un tema que nosotros tenemos que seguir aburrando. El tema de la energía. El tema de la energía, como lo veremos aquí, está muy vinculado con el del medio ambiente, ¿no? Cómo lograr una energía cada vez que afecta menos al medio ambiente. Esos son todos los temas que nosotros brevemente enfocaremos en la tarde de la luz. Bueno, aquí les pongo una vista panorámica, ¿no? Nocturna, de cómo es el consumo de electricidad para producir luz, que es la posición más fundamental en el planeta. Como ustedes ven, hay bastas zonas que están bien iluminadas, ¿no? Tenemos bastas zonas, 5, 3, 2, 1, pero tenemos otras, donde prácticamente están apagadas totalmente, o sea, zonas en la África, zonas en la África del Sur, zonas en el Asia, ¿no? Donde realmente se requiere mayor energía para seguir aplicando los desarrollos económicos y sociales. Evidentemente, la población sigue aumentando, y no solamente la población sigue aumentando, sino que los países quieren también desarrollarse, y por lo tanto necesitan de la energía para lograr un mejor bienestar, para lograr un mayor desarrollo, y para que las personas que existen en la humanidad, que son ya casi, o sea, hay un cinto grande de la población, más de mil millones de personas que no tienen luz eléctrica, puedan también realizar. Por lo tanto, nosotros necesitamos de la energía. ¿Cómo lograr la energía? Siempre aparece, por supuesto, cuando el que tiene energía, la compañía, la gran compañía, bueno, puede entonces, esa energía, cada vez que nosotros vamos a buscar, de bien producir afectaciones en el medio ambiente, afectaciones en la naturaleza que nos rodea, y eso es cierto, no podemos nosotros obtener energía sin que haya afectaciones dentro de la naturaleza que nos rodea, porque eso es prácticamente imposible, ¿no? Ah, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es precisamente que esas afectaciones sean el mismo posible, ¿no? Ahora está la creencia de que un frágil va a contaminar grandemente el medio ambiente, bueno, lo que hay que tratar no es de tirar al sofá o la ventana, sino de tirar al aire, de que el frágil, para que nosotros podamos tener más energía, sea lo menos daño. No es posible. Eso es con ese tipo de energía, es igual que con la energía nuclear. Yo no soy en contra de que se utilice la energía nuclear, la necesidad de aprovechar la energía nuclear y cada vez sea menos peligrosa la energía nuclear. Porque está la contradicción, hay muchos ecologistas, ¿no? que hablan de que no, no se puede utilizar la energía nuclear, no se puede utilizar el frágil, pero después muchos de esos ecologistas, andan en el automóvil el día entero, ¿no? Y entonces eso no quiere quitarse las ventajas que lleva a la vida moderna la energía. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si nosotros necesitamos energía, tenemos que seguir de alguna manera lo que trataremos de que sea lo menos posible es contaminar, pero no hay posibilidad de otra cosa. Bueno, por supuesto, entonces, los ecologistas dicen, empiecen con el problema no es que estén contra los ecologistas, yo soy un ecologistas, es que todos tenemos que luchar porque el medio ambiente sea lo más sano posible, todos tenemos que luchar por que no haya despilfar la energía, fíjense, despilfar la energía, todo, es un parte de la educación nuestra, llegar y apagar las luces, ver que el aire acondicionado está a la escala suficiente y no está fría, o sea, tenemos de alguna manera que siempre está pensando en los problemas en Colombia, ¿no? Pero bueno, allá con ese que se preparaban a lo mejor, esto es una foto muy significativa, ¿no? Aquí tenemos estos son los saltos suizos, cómo se encontraban congelados los saltos suizos en 1980, cómo después en 1992 todavía ya había menos que el hielo era cada vez menor, hasta que en 2010 prácticamente no se observa ningún hielo dentro de los saltos. Claro, esto es una foto que muchas personas dicen, bueno, pues eso puede estar truncada, puede estar, esa foto puede haberse tomado en diferentes etapas del año, en fin, esto puede ser convincente, pero no tanto. ni embargo la foto que yo les voy a mostrar a continuación si esto realmente es convincente. ¿De qué habría un calentamiento igual? No, eso es mucho más convincente que lo que se vea. ¿No? Es una materia que ya no lo que se vea. Bueno, claro, es notante. Ahora, ¿qué le voy a poner aquí? Algo que a mí me gusta resaltar. El problema del consumo y la generación de energía de energía. Fíjense, que prácticamente si el petróleo lleva el 15 por 100 pesos por 10 pesos, ¿no? El petróleo, esto es una matriz energética, ¿verdad? Esto es una matriz energética. Esta mayoría, o sea, los países desarrollados tienen esta matriz energética como el petróleo, el tapón, tienen el agua, la producción de energía a partir de la híbrida, el clases, el petróleo, la energía nuclear, la energía esto es lo que se llama una matriz energética. Los países desarrollados, los países desarrollados, naturalmente, tienen esa diversidad, eso es lo que se aspira, no es a sustituir una por la otra, pero es decir, sencillamente tener cada vez una matriz más amplia de producción de energía. el petróleo, ¿no? Y entonces, el desaltado es que el petróleo en esa producción, que es hablando de países desarrollados, tiene un 15% de producción de energía aérea, por lo general, que eso no puede. Y nosotros ahora, esto es una media, pero si nosotros vamos ahora a países más, menos desarrollados, por supuesto, que hay muchos países que la producción de energía eléctrica en el pueblo pasa por el 15%, de 20, de 40, pero en un país, en Cuba, la mayor cantidad de producción de energía eléctrica es a través del petróleo. Pero esta tendencia es así, igual que el carbón, no, nosotros vamos a ver en los países desarrollados, se trata de que el carbón, o que el carbón contamina mucho, sea uno de las fuentes de energía menos utilizadas, y más aún, tenemos un país tradicional del carbón como la guerra, ¿no?, Reino Unido, donde evidentemente ellos han desarrollado tecnologías muy fuertes para evitar la contaminación. Y del otro lado tenemos a China, que por eso usted todavía ha aumentado, todavía tiene un 27% de China, es un país que demanda mucha energía, tiene carbón y ustedes han visto cómo se contamina. se recuerda la época de la Olimpiada como se ponía en el régimen prácticamente lleno de volumen total de la sociedad y que no se estudió el que hacer esfuerzo. Por lo tanto, el carbón es una fuente para producir energía eléctrica y por lo tanto, cuando le digo producir energía eléctrica es producir trabajo, es decir, poder utilizar una máquina para poder realizar en la industria, etc. entonces, nos da y se tiende más a que la energía eléctrica sea menos por petróleo y más por gas, es decir, aquí mismo no hay importancia con las fuentes de gas a través de conductoras para producir la energía eléctrica y sustituirlo por el petróleo. El petróleo ¿para qué cosa va a quedar? El petróleo realmente debe quedar en el futuro para una ventana de transporte. Y cuando digo transporte, no es el transporte, o sea, el principal gasto hoy en día del petróleo es la gasolina en los autos. Entonces, pienso que ya para la mitad de oro. O sea, para la mitad de este ciclo ya la sustitución de autos eléctricos por autos de gasolina va a ser de un peso considerable. Considerable. Y por lo tanto, cada día el petróleo va a quedar a continuación al transporte no solamente de autos, sino, bueno, el de los avalores y así el de los transportes también malignos, etc. yo estoy oyendo que el petróleo se va a acabar hace 40 años. ¿No? Yo lo que veo cada vez el petróleo ya se quince el petróleo ya se quince. Ahora, como ves, el petróleo ha bajado de precio. ¿No? ¿Por qué? Porque hay más demanda que la necesidad. Eso es lo que quiere decir que el petróleo se va a acabar alguna vez. Yo estoy seguro que el petróleo no se va a acabar en ningún mundo. No se va a acabar. Cada vez se va a poner más caro. Es una realidad. Cada vez eso que los precios hayan bajado ahora es un problema productional. Pero no tiene este petróleo. El petróleo tiene que para subir de precios. Es un problema productional como quiero ver en los detalles de que ha bajado los precios el petróleo. Pero sí es un problema productional. el petróleo ni se va a acabar nunca. No se va a acabar. Y lo que siempre va a ser cada vez más costoso. Por lo tanto hay que buscar una manera que la demanda que un recurso que se va a acabar cuántos miles y miles de años le costó a la tierra crear el petróleo y nosotros en poco tiempo lo vamos prácticamente a construir. ¿No? Por lo tanto que es un recurso muy preciado y por lo tanto tenemos que buscar la conservación. Bueno, el petróleo como ustedes ven nunca se va a acabar. Y aquí está la matriz. Lo que tenemos que buscar de la manera es que esta fuente renovable sea cada vez que no puede el peso y la matriz en ejércita de lo que parece. bueno, por lo tanto nosotros cuando ustedes oigan hablar a un político ¿no? No porque nosotros en los sentidos le vamos a echarle a los políticos ¿no? Pero bueno, todos hablan lo mismo. Que político no se pare y si yo quiero que haya una menor desigualdad que se acabe la pobreza ¿no? Que haya un equilibrio de la sociedad. Todos los políticos dicen lo mismo ¿no? Todos los políticos dicen más o menos lo mismo ¿no? Y que hay por supuesto que las comunidades se mantengan. ¿Cómo se puede lograr eso? Es posible que hiciste el recurso suficiente en la naturaleza para poder lograr eso ¿no? Para poder lograr sobre todo pretendemos como se dice la paz mundial ¿no? Que cosa todos queremos la paz mundial y cada uno día feliz y con moda y se puede lograr y para eso se puede venir entonces es utópico real la posibilidad de un sistema en el inédito en el contexto de la fuente de Nueva York es una pregunta que tenemos que hacer ¿no? Es utópica o puede ser de alta ¿cómo iniciar el tránsito hacia la fuente de Nueva York? ¿le presenta un retroceso de regresar a la fuente de Nueva York desde el día? Esas son las preguntas que no las están por supuesto pero es la que siempre tenemos que hacerlo como científicos que somos como este que nos dedicamos a la investigación y nos dedicamos a hacernos preguntas ¿no? Esas son preguntas que tenemos que hacerlo no o sea aparte de lo que queremos todos que haya la dignidad que haya seguridad que todo el mundo que se acaba la pobreza que se acaba el ángel etcétera esas son preguntas bueno aquí es como va a poner su discusión de la vida por ejemplo el capó federal estuvo durante siglos y siglos y siglos en nuestra como que sea en la humanidad los 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 habitantes de los 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 el calor de la leña tenía la mayor fuente de energía que se producía para desarrollar la sociedad y eso estuvo acá casi siglo XIX ya entonces cuando apareció la uña ah ya entonces apareció la revolución industrial porque se se producía había masería y se podía producir y entonces después apareció el petróleo porque la gente piensa que el petróleo es malo no 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 el petróleo es buenísimo no es verdad que contamina pero el petróleo nos ha ayudado en el siglo XX a lograr cosas que la la humanidad nunca antes diseñaba que podía pensarse no de entrada la enfermedad disminuye la ¿cómo se llama? la esperanza de vida de la población hoy es muy difícil encontrar un país que la esperanza de vida no sea de 75 años y eso ¿por qué producto? bueno por la energía que tuvimos las distancias se disminuyeron considerablemente las comunicaciones se desarrollaron inmensamente y todo eso gracias al petróleo no el petróleo no es malo el petróleo ha sido muy bueno para la humanidad lo que es malo es que nosotros lo despediciemos lo agotemos buscamos la contaminación eso es lo malo pero el petróleo ha significado un gran paso de avance para la humanidad claro puede estar los grupos monopólicos que están en el petróleo y que evidentemente eso produce guerras fusiones estos mundos que ya puede echarse el petróleo eso se ve fácil en el medio oriente ¿no? entonces eh y además estos monopólicos son los que están invirtiendo la mayor cantidad de dinero en las fuentes renovables ¿no? eso es lógico lógico ¿por qué? porque ellos son los que conocen a México y todo el mundo quieren tener el control de la energía por lo tanto grandes de esos monopólicos están interesados revisar en el desarrollo y la aplicación de las fuentes de la energía ahora ¿cómo puede ser la transición hacia la luz de las fuentes renovables desde allá? eso empezó en 1970 cuando la primera crisis del petróleo o sea cuando la primera crisis del petróleo los precios entonces empezaron a subir la energía y bueno vamos a buscar fuentes alternativas ¿no? entonces los precios de petróleo empezaron a aumentar y vamos a buscar nueva fuente alternativa y eso fue por allá por los años 70 cuando los problemas en los países árabes etcétera ahora la fuente de nuevo orden ¿qué cosa trae? trae un alta crisis y te lo voy a poder todos queremos que a nuestros países lleguen tecnologías modernas y lleguen fuentes de trabajo para esas tecnologías modernas porque son personas que tienen que tener la calificación y por lo tanto tienen un buen el reino esas las ofrecen las fuentes que no va a la ley porque son tecnologías nuevas lo más importante y a veces yo que se dice que con esta tecnología de fuentes renovables se disminuye la contaminación en tantas toneladas que se ahorraron tantas toneladas de petróleo eso está muy bien eso está muy bien pero para mí una cosa importante básica y que no se resalta es que estas fuentes renovables nos traen nuevas tecnologías nuevos puestos de trabajo donde nosotros podemos emplear a los profesionales y eso para mí es básico bueno estas son algunas de las las incisiones que están muriendo quiero decir que no o sea que la fuente de la energía tiene que ocupar dentro de la matriz energética un peso cada vez mayor no puede decirse que va a sustituir una a la otra no no hay que buscar un balance dentro de la matriz energética que tiene todos los países para que cada vez se desplacen hacia el fuente del pobre que se desplacen que se desplacen de la energía renovable no a mí me gusta siempre compartir porque la energía siempre no es principio de la conservación de la energía que se renueva no no se convierte una en la otra lo que tenemos es decir fuentes renovables eso no es el que no es la verdad bueno alguna mitad de la fuente renovable contribuye a motivar el cambio eso es bien ¿no? la otra estimula la innovación en los mercados eso es cierto cuando yo tengo una tecnología nueva como es la tecnología de la fuente renovable lo que va a motivar son las innovaciones ampliar la fuente energética la seguridad energética debe haber un conflicto con el término de la producción de la producción de la producción eso es cierto yo tengo una matriz de diversidad diversificada no tenemos que concentrar en el petróleo que está la mayor parte en el medio oriente por lo tanto todos los hogos de todas las naciones transnacionales están ahí en el medio oriente para que quede la energía tenemos una matriz más diversificada donde lo vemos los conflictos que pueden ocasionarse el producto de la energía precisamente y en el mundo permite reducir la pobreza que es lo que estamos buscando siempre en todos y tienen impacto favorable para la salud bueno porque no porque la nación entonces es una duda que la voluntad que le presenta la fuente de los hogares ahora la energía fotovoltaica que es la que produce una energía renovable que es lo que se llama la energía solar no es solo solar no es fotovoltaica porque el efecto físico es el efecto fotovoltaico pero es que se produce a través de la sedia solar o sea más fotovoltaica que ventaja tiene esta que son inmensas no es la más impertánea a la energía renovable ok usted llega al sol y se convierte inmediatamente en el eléctrico no ahí esa todas las otras eh tienen otros mecanismos de conversión de la energía por ejemplo la energía del viento la energía de electricidad tiene que pasar a través de estos mecanismos la fuente desde el mismo caso del petróleo ¿no? usted no tiene que quemarse gira a otro pero no la energía fotovoltaica es directa pero el efecto por foto de efecto que lo conocen ustedes o si no lo conocen ya lo conocerán los que no lo conocerán pero la física el principio el principio fotoeléctrico ¿no? descubierto por el que es precisamente intratante es decir le va a producir energía inmediatamente después que recibe la radiación ciudadana una conversión de una energía a la hora no tiene partes no precisas impunidas de la energía ¿qué cosa quiere decir que la parte no es muy importante que como uno de los grandes del problema que tiene la tecnología moderna son los problemas de los óxidos entonces ese es un problema esencial de la tecnología es el problema de los óxidos y a eso se dedica mucha investigación que pasa con eso si ustedes parten móvil se empieza a buscar y el mecanismo de movimiento empieza a y esto es una gran ventaja que tiene la fotocontalina es elevadamente modular pero un reloj como a usted lo ha apoyado a un campo de varias hectáreas ¿no? en la medida que pongo más paneles o paneles ¿no? como se dice aquí en México lo voy a decir ¿cuál es? porque la verdad se dice bien y se paga entonces desde luego cuando usted se lo marchaba buscando paredes pues desde fracciones de Watt hasta 100 de media Watt de potencia que se traslada se instala rápidamente y comparte ahí tiene un problema en mi país ¿no? que pasa los ciclos se quita los paneles después de la situación si no se sabe ya bueno no sé si usted lo sabe pero yo en una calma brevemente inmediatamente a los ciclos y menos se agarra y vuelve a poner su seguramente que todo el viento destruyó cantidad de cables y eléctricos y etc y agarra son fáciles lo ponen ahí en la sopea o donde esté y ya viene su energía sin ningún rincón no utiliza prácticamente agua esto es muy importante puede generar hidrógenos combustibles con hidrólice bueno esto sería un programa un poco más en detalle tiene o costo de operación y mantenimiento más bajo un panel busca 30 años y cuál es el mantenimiento que hay que darle a un panel que a iglesia no se lo da porque si vamos al cosito no a iglesia lo primero que la persona ve dice oye Jesús está en la superficie de los panel y el mantenimiento sería muy sencillo sencillamente vas a limpiar en la superficie de los panel y ya ese sería un mantenimiento es que y fuera de eso prácticamente no se hace un panel de eso dura 30 años y en el poco viejo tecnología ya estaba encontrado todos los panel que se producen en el mundo todo se consume y se compra y no y la fuente no alcanza la demanda no alcanza todo lo que se produzca todo lo que se produzca se consume por eso es decir que tampoco bien bueno esta es una celda solar vamos a hablar un poquito de física mamá no es una celda solar que viene y es una radiación esto es un semiconductor y realmente el semiconductor es un diodo parece una unión de un material tipo B y un material tipo B en otro momento se puede explicar más en detalle sobre todo yo espero que después de esto alguno de ustedes se motive y yo tengo en mente el próximo 11mente ya un curso que ya hemos pasado el curso obstativo y entonces y podemos hablar más de esto de estas cosas ¿no? pero bueno esto es un semiconductor un diodo en general llega un un fotobús un fotobús que le haces un video que le haces un paro dentro de un hueco la idea estos son cargas positivas y negativas la idea es precisamente separar la carga positiva y negativa que no se volcó a poner porque si no no se volcó a poner ya lo se pide ¿no? y eso se vuelve a través de un campo eléctrico eso genera una corriente ¿no? y a la vez eso es un fotobús porque también tiene que crearse un contagio porque muchas veces cuando se explica eso se explica nada basado en los principios fotobús eléctricos es una fotobús para que haya potencia puede ser potencia que el producto de la corriente puede montar y yo tengo que crear una fotocorriente y tengo que crear una fotobús para obtener una potencia de salida ¿de acuerdo? ¿cómo se logra ese contagio? no está fácil si no me cuesta mucho trabajo aplicarlo de manera directiva entonces he decidido que cuando hablo de fotobús precisa que hay fotobús y que precisamente eso lo que da la potencia se lo aplicando y me cuesta mucho trabajo en términos de sí entonces la potencia que sale y es la que puedo utilizar para alimentar cualquier sistema con la diferencia esta es la producción de energía fotobutánea ¿no? fíjense que esta es una escala semi logarítmica semi logarítmica ¿está bien? semi logarítmica porque aquí está la escala logarítmica y aquí es una escala monomática ¿no? fíjense que es prácticamente una línea recta ¿qué quiere decir que sea una línea recta? que si una línea recta en una gráfica semi logarítmica es que el crecimiento es exponencial esto lleva un crecimiento de producciones de hace ya más de 20 años de producción eso no se define crece exponencialmente ¿qué pasará ahora aquí? cuando los precios del petróleo bajan seguramente siempre se estimula la producción de energía alternativa ¿no? y por lo tanto puede ser que empiece a ver un ratón estos años pero esto va a seguir creciendo esto no tiene alternativa tiene mucha fuerza la energía fotobutánea para no utilizar y como se lo digo desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista tecnológico es muy seguro y por lo tanto fíjense que ya vamos 100 gigawatts de producción a la año eso es bastante eso es bastante por lo tanto esto es una 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 línea al segundo bueno estos son uno de los padres que están en el laboratorio de allá de la Habana este es uno de nuestros colaboradores ¿no? y de aquí allá también nosotros nos dedicamos además de la parte de la física también a los problemas relativos a las instalaciones ¿no? este por ejemplo una instalación es un esfuerzo aquí está todo lo que es la carga estos son en zonas remotas hoy en día la energía eléctrica con su lo que es el zona de la y para las comunidades que están en zonas remotas la energía tener energía eléctrica es primer yo estuve en una comunidad de esa donde no se si usted alguna vez pero no ustedes si no han estado en lugares donde no hay un combustible eléctrico porque es una comunidad un ancho como un millerano y no llega la electricidad allí cuando esos cuando esos habitantes de ahí vieron la electricidad y además vieron sobre todo las mujeres lo digo porque me impresionó cuando ellas podían ver las telenovelas y después las discusiones entre la mujer y los hombres porque la mujer quería ver el peybol y la mujer en la telenovela oiga eso le da una satisfacción extraña de ver el que viene la suya y no la había tenido luego de ver y yo no me dice oiga no la tiene y la decide les parece la maravilla es decir bueno y por ejemplo la primera aplicación es el foro de Mercón todas las naves todas las naves espaciales son precisamente se alimentan como ustedes saben de guardias de solar y se alimentan ya de celdas de alta eficiencia porque ahí en las naves no importa una celda pues de tanto o más cuarto que sea muy costosa si en definitiva el costo de un panel solar en comparación con el costo de todas las naves espaciales es prácticamente esa expresión ahí es donde están divididas nuestras ventilaciones ese tipo de celda de arte y además si vamos nosotros cuando vayamos a colonizar Marte porque ya no algunos de ustedes se han apuntado para ir a colonizar Marte porque quizás que hay una lista que no hay que hacer para colonizar Marte ¿no? cuando vayamos a colonizar Marte ¿qué cosa tiene que haber? tiene que Marte la luna que sea la luna por ejemplo que es la luna no vayamos a conocer la luna no ahí la gente tiene que tener energía eléctrica para las comunicaciones aunque cueste mucho comunicarse aquí a través de internet con la tierra pero de todas maneras necesitan energía ¿la energía cómo lo van a lograr? la luna acaba de desarrollar el solar entre otras para que seguramente no será la única porque yo espero yo espero que en algún momento llegue a los 23 y nos enseñen cuál es la forma de energía que utilizamos para llegar acá esa es la música global de verdad suficiencia completa de aquí la que ellos traen yo estoy separado ahí a los atletes porque si se arregla esto nosotros no podemos arreglar lo vamos a los atletes que vengan si no pueden llevar bueno y hay otras más bien por ejemplo este es un sistema muy importante que es un sistema de humveo de agua para el futuro con un pequeño panel este es un problema que se resuelve este era el campesino que le decía le pusieron un panel y dieron la medición de la luz eléctrica ¿no? y que los autos se protegen del sol esa esa ventaja se tiene esto es soñada para mí ¿no? o sea autos carreras de autos ¿no? con panas y hay también vuelos de aviones que hoy estaban con panas de solares y que hace poco no sé si lo vieron o un avión que viene a correr con panas solares darle la vuelta a todos los atletes y esto es lo que decía por ejemplo esta es ya la forma más habitual de utilización de los panas solares en las casas ¿no? donde aquí por ejemplo llega que es la que tiene por ejemplo el COSY el COSY tiene esto tiene panas tiene aquí la parte electrónica ¿no? que el sistema electrónico incluye inversor y regulador y con inversores hay y el control de de la energía que se le entrega a la red eso lo pide por ejemplo el COSY esto es muy importante ¿no? ellos tienen saben ya cuánta energía le entregan a a a la red y por lo tanto ellos tienen ya en este momento un descuento importante del pago de la energía en su sexo de hecho se supone que en dos o tres años más ya ellos paguen la inversión completa que hicieron el COSY solamente en ahorro del pago de los ingresos cuando esto es un sistema muy importante hay otro ejemplo esto es la tercera manchete una la torre que está llena de balaneras de balaneras de balaneras de la manera que se puede aprovechar la energía eléctrica que hay ahí y también constituye un ahorro de energía no podemos decir nada esto ponemos en tiendas de campaña igual ustedes se lo están ante los programas militares por supuesto los buenos tienen una autonómica energética que le permiten utilizar la energía de los panes solares independientemente de donde se encuentre si no se han alejado cualquier punto que tenga la energía y estos son también para lo que utilizan en las ventanas para además de ver de una restrada del sol también se va utilizando jóvenes bueno estos son los temas previos que voy a indicar que nosotros trabajamos en base a pozos cuantos y por lo tanto nosotros aquí por eso lo que se aplica bastante es la mecánica cuantos cualquier sistema microscopico cualquier sistema para que quede bien descrito tiene que ser también la mecánica cuantos o adquiere una vez que tú ya tienes un sistema para que usted pueda aplicar consideraciones clásicas y tener resultados y tener información por una descripción real de un sistema microcomico tiene que ser la mecánica que estudiamos ustedes aquí en la carrera y por lo tanto nosotros pasamos nuestro estudio precisamente en un tipo de pozos cuantos en sus edades y que cosa es lo que nosotros hacemos hoy en día es muy difícil producir en este dispositivo como en cualquier otro dispositivo de la microelectrónica o de la nanoelectrónica que ahora nosotros aquí en esto estamos hacia la nanas es muy difícil construir o producir o fabricar un dispositivo o sea la verdad usted no hace primero un diseño ¿por qué? porque son muy costosos y porque requieren muchos recursos entonces usted lo que primero lo hace es diseñar y por lo tanto ese es nuestro nuestro trabajo el diseño de esta cesta solar uno dice nosotros la diseñamos la estudiamos para que los países desarrollados podamos hacer bueno eso es cierto pero bueno es la ciencia también la ciencia no tiene fronteras entonces nosotros este es un tema que nosotros estamos abordando inclusive algunos que lo hemos abordado ahora como de este tipo ahora estamos concentrados precisamente en este en este tipo de cesta solar ¿no? con subredes de velocidad basado en estos materiales y también hemos seguido trabajando en este tipo de de balance de elecciones en múltiples pozos cuánticos ciencia solar esto nos ha permitido plantear una opción para hablar de la ciencia ciencia solar por ejemplo hubo un récord de 43% de eficiencia ¿no? así de más como sáenz la franja y el problema fue que se reemplazó la estos son celtas que se llaman celtas de son en realidad tres celtas secundas son la celtas de arriba o tope es la que tiene su celtas está construida son materiales de los conductores con el mayor ancho de la banda prohibida después viene la intermedia y después viene la de fondo lo que se planteó este 43% fue un salto importante porque nunca se había logrado la cobranita con cinto y aquí se logró un paso de tres o cuatro con cinto de eficiencia fue el reemplazar la celtas del fondo con material de este tipo nosotros lo producimos hacer entonces las celtas del fondo con un tipo de incómodo o su presencia de soja eso va y llegaría a tener una mayor una mayor costa de esa guía con la misma corriente y esa es una propuesta importante que luego seguimos trabajando y entonces lo que es que está en la fase de optimizar las tres celtas que se paraba para obtener una eficiencia mayor del 50% nuestra propuesta es esta siempre basada en estructura cuántica como que hoy sería también un llamado nanotecnología y nosotros y nosotros lo que planteamos precisamente poder optimizar este tipo de celtas que están basadas en esto nosotros la tenemos trabajada a la perfección esta esta es la que nosotros planteamos y también la tenemos que trabajar a la clase de la perfección pero este no la hemos trabajado y el problema sería unir las tres para que llegara y optimizarla para llegar el 50% de celtas de celtas eso es nuestro trabajo entonces un resumen un verdadero desarrollo que ustedes dicen que no pueden estar basa únicamente en obtener medidas para hacer el concepto de celtas que se agarrarán y se han sido discriminados a pagar con nuestra situación un futuro un desnitulado solo podrá garantizarse con una educación en ejemplo eso es razón la educación es lo que nosotros hacemos en nuestras audiencias es básico para que se preparen a lo largo de toda la sociedad porque lo que aprendemos nosotros en las obras tenemos que poder transmitirlo a lo largo de toda la sociedad la educación como siempre se ha dicho es fácil esencial ¿no? para muchos países todas las que se desarrollan debe ser que se necesitan en el momento que se necesitan el paradigma de la sociedad eso es un problema nosotros no vamos a discutir nuestro paradigma de la sociedad la idea de nuevo la establece el camino para que el mundo pueda crecer en el aspecto de un gobierno y económico y de un sistema de la sociedad utilizando estrategias basadas en una colaboración congresa y solidaria tanto en el campo de la investigación como en el campo de la realización la energía por la voluntad es parte importante de nuestra estrategia muchas gracias aplausos aplausos no sé si nos puede explicar un poco como el poner celdas topadas con nanopartículas aumenta la eficiencia también me refiero a la física aquí detrás de todas estas celdas también como el aumentar los pozos poner múltiples pozos aumenta la eficiencia y lo último lo que usted está haciendo es cómo puede la red que usted propone aumentar ya esa eficiencia estaría para decir buena conciencia lamentablemente no traigo la rama aquí pero bueno usted tiene un semiconductón ¿no? vamos a estar explicando tiene un semiconductón y entonces ese semiconductón tiene una brecha usted puede resolver fotones únicas e inclusivamente con energías iguales o mayores que esa brecha por ejemplo en caso del silicio que es más común tiene una brecha energética de 1.1 el entró el puerto eso implica que tiene eso es equivalente a que la radiación solar sea de 900 nanómetros a partir de la cual empieza a absorber o menos de 900 o sea porque son fotones con más energía ¿qué hace la nanotecnología? ¿qué hace los pozos cuánticos? usted crea un pozo cuántico con esa estructura y usted va a tener entonces posibilidad de absorber fotones con menos energía y entonces aumenta el espectro solar el cuerpo puede absorber esa es la idea que usted puede hacer cualquier mecanismo escalar tiene que tener que que haya mayor absorción dentro del rango del sector ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? en las cintas sonar que siempre hay una competencia entre la generación o sea la absorción y la recombinación entonces ese problema yo creo que cuando pongo más pozos cuando pongo más pozos voy a tener mayor número de pozos cuando voy a tener una mayor absorción pero al poner mayor número de pozos voy a aumentar la recombinación ¿no? ¿por qué? por el problema en las cintas de fase y otros problemas que usted podría cuidar entonces usted tiene que buscar cuál es la utilización cuál es el balance adecuado entre si ponen muchos pozos si tienen muchas corrientes pero también tienen muchas recombinaciones y eso no te voy a comentar cuál es lo óptimo ¿no? cuál es lo óptimo y eso precisamente un poco lo hacía es el poco de la física no sé si me que completo como fui ¿no? pero ese es parte del problema ¿cómo se define? ah espera no sabía que me había hecho una pregunta que no había respondido que era ¿cómo nosotros optimizamos eso? ¿no? las tres ahí se optimiza en base a la corriente la corriente tiene que ser igual ¿no? y tiene que tener la misma corriente entonces en base a eso tú tienes que buscar que no es fácil cuál es el mayor corriente que tú puedas tener con el mayor potaje de salida que tú puedas tener de la corriente eso está en serio ¿no? la corriente es la misma ¿no? para que no haya problema en el dispositivo entonces tú tienes que optimizar a través de eso porque la corriente sea la misma y obtener una corriente de salida lo mayor posible eso no es fácil ¿cuál se define la eficiencia? bueno la eficiencia se define como entre la energía que tú recibes a la energía que tú sabes ¿no? o sea esa es igual que la 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 de un número determinado de par que es de fotones y tú tienes un número determinado de par que es de un huevo que participa en la conducción esa relación entre el número de par que es de un huevo que participa en la conducción entre el número de fotones eso es una eficiencia lo mejor, por supuesto siempre no se puede lograr en toda la región del espectro solar o sea, la eficiencia la acecha solar no es más de una máquina de camión ¿verdad? usted puede aplicar la acecha solar lo mismo que lo aplica por ejemplo, si usted aplica una acecha solar la eficiencia es no usted tiene la temperatura de la fuente la temperatura de la fuente es el sol la temperatura de un sistema que la temperatura permite usted puede por esa fombrita de Carnot por esa presencia de Carnot llegar que nosotros podemos tener eficiencia de una acecha solar más allá de 90% todas las otras pérdidas que sea la eficiencia máxima pero bueno el previo de las otras pérdidas que se capturan en este movimiento y entonces se le pide de cuál es más real etcétera etcétera se puede lograr diferente eficiencia uniendo muchas células ¿no? aquí ponemos tres pero si cada vez se ponen más células tú tienes eficiencia cada vez mayor ¿no? puede llegar a la voz con la eficiencia cercana a la acción de todo lo que pasa es que igual que todo si se ponen más células es más costoso por eso estas células de alta eficiencia se utilizan fundamentalmente en el nave espacial que no es especial no es especial el mercado que tiene que se hace hay muchas que se hace bueno uno de los estudiantes diga ¿me acuerdo? ¿cuál es el tipo de los estudiantes? no va a ir a a ver una pregunta de uno de los estudiantes ¿eh? 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 bueno nos iba a preguntar uno de los procesos que también baja la eficiencia son las dispersiones ¿no? dentro de la temperatura que alcanza la celda por ahí una vez escuché que estaban pensando en suergirlas en agua que tan real y tan factible es eso como en un radiador ¿no? tipo radiador de agua no ponerlas ahí para mudar eso sí ¿no? una de las formas o sea la B y básicamente la física es complicada ¿no? es mental o efecto entonces de verdad que mientras más radiación solar hay aumenta la temperatura y entonces el problema es que las células son menos eficientes ¿no? por un problema físico el problema físico lo comita el de la banda prohibida de los materiales por lo tanto costaje de salir el menor y por eso en los lugares como el oro que vimos ahí en la celda tiene una experiencia ¿no? ahora ¿qué es lo que se trata? no se trata de que se vaya a respirar y una de las formas que se aprovecha la energía una de las formas que aprovecha la energía es precisamente ese calentamiento enfriarlo ¿no? por eso se pone algún refrigerante podría ser agua pero es más común ¿no? digamos aprovechar a través de ese refrigerante el calor y además se está produciendo energía fotocontálica se está produciendo calor también para que se puede hacer trabajo no todo el calor se puede no hay ningún trabajo ustedes saben pero hay una parte que si se puede subir el impulso que se da la investigación de energía renovable está basado en parte al problema de cambios climáticos en el planeta ¿verdad? entonces los combustibles pues según eso aumentan la producción de gases de efecto invernadero que hace que la temperatura del planeta suba y se le echa la culpa al hombre y al desarrollo industrial de este calentamiento global sin embargo hay controversia en eso y quería saber su opinión porque hay gente bueno hay quienes opinan que según las gráficas del tiempo que hay respecto del gas y del madero y la temperatura hay una correlación entre las dos entonces se observa que en la época de desarrollo industrial mayor que tuvo el planeta después de la salud la salud la salud de la global la cantidad de gas y la temperatura aumentaba de manera correlacionada y de ahí se sacó el argumento entre ellos de Al Gore en su película de una verdad incómoda lo que se llama donde dice que como hay aumento de gas en la temperatura de la temperatura está aumentando y hay gente que dice que es al revés que más bien es el aumento de la temperatura del planeta lo que provoca el aumento de los gases y entonces no está sustentado o sea para mucha gente no está sustentada la afirmación de que es el hombre el que es el culpable por la salud industrial del cambio climático ¿qué le va a saber su opinión? y de lo que voy a dar para eso es un poco complicado ¿no? pero no te voy a dar estamos aquí más bien de acá y por lo tanto ¿cómo se llama? yo voy a dar es cierto que es un problema bastante delicado ¿no? un problema que no se ve bien y no es totalmente cierto perdón que después de la segunda guerra mundial empezó un avance delante de la industrialización sin embargo la temperatura del planeta en esos años viviendo entonces esos son de las personas que hablan a favor de que no necesariamente es un problema antropológico es decir no necesariamente un problema debido al hombre sino que es también un problema de estar en la naturaleza yo tengo amigos oficio que me dicen que muchas de esas cosas que yo también como desvejo cuando hablan del cambio climático se olvidan del sol se olvidan del sol ¿vale? y eso y si nosotros vamos a hacer si nosotros vamos a hacer un desarrollo en serie de los aspectos que van el desarrollo que tiene el centro de los aspectos que influyen en el cambio climático en el momento de la temperatura el primer término de la serie el primero primerísimo que tiene más peso es el sol ¿cómo se compuesta el sol ante todo ante estos años? hay muchos que dicen que el problema que el sol está en un ciclo de actividad importante y que por eso el sol ¿no? que aumenta la la temperatura de la Tierra como bien usted señala y por lo tanto eso está provocando un efecto invernadero no puede el ejemplo de alcohol a mí no se compie a ese documental de alcohol a lo mejor ustedes no miren pero a mí me impresionó entonces se subió en una silla y empezó a ver ¿no? que cuando aumentaba la respiratura aumentaba la curva del óxido ¿no? ¿cómo se llama? la dirige el ceo aumentaba la curva del ceo ¿no? entonces a mí aquello me trae el ejercicio pero por eso nosotros tenemos la siguiente de estar pensando y no creernos en todo lo que lo diga el físico el incentivo tiene que traer eso siempre está cuesta una dos entonces se comprobó que era el revés que había un retalto en la temperatura y el el ceo y que por ese retalto los científicos dijeron que la temperatura aumentaba porque estaba muy o superior que el ceo aumentaba porque estaba aumentando la temperatura que el hogar se ve como lo quería ver a todos y entonces y eso es una explicación el problema es que el co2 que se produce hay el co2 industrial pero está el co2 de la planta está el co2 del mar está el co2 de la cosa de la naturaleza y si la temperatura aumenta la tierra el co2 también va a aumentar el co2 va a aumentar y por lo tanto tú no sabes quién es responsable yo no he visto un estudio tampoco yo soy nuestro dobleo para arriba cuando están informados los estudiantes me hacen preguntas de este tipo no tal tampoco soy tampoco soy una persona que yo no he visto un estudio donde le demuestra que precisamente cuál es el co2 que produce la naturaleza y cuál es el co2 que produce el hombre el co2 que peso lo uno y que peso lo otro y esto se debe decir ah bueno son 6 días la verdad que se ha aumentado por supuesto que la producción industrial ha aumentado pero hay ejemplos de fin a gusto como es un perigo posterior a la segunda guerra mundial donde aumentó funcionalmente la producción y sin embargo la temperatura bajó y yo conozco qué cosa lo había tenido de un hombre con toda la vida al enfriamiento eso lo había de un hombre ha tenido de un hombre al enfriamiento volver al enfriamiento esa siempre fue su obsesión y cuando empezó el problema de la producción industrial y vieron que aumentaba la depresión y yo esto está bueno ya no vamos a ir ya no vamos a ir al enfriamiento no va a ir no y entonces ahora no te vas preocupando por lo otro porque por el calentamiento ¿no? y yo conozco tengo amigos astrónomos de estos de nuestros juicios que me dicen que no, no, no la temperatura va a bajar de nuevo igual que el prensa el petróleo de acción la temperatura va a bajar de nuevo porque eso es un ciclo pero eso es a gusto eso no te lo puedo decir eso es lo que yo sacaba con Ernesto Sarkin de mi de ir leyendo entonces un comentario por aumentar el optimismo por ahí dicen que cuando vino Al Gore a dar unas pláticas aquí hace unos años mandó a traer un auto ecológico de Monterrey pero lo trajo en una luna más vieja que nada contaminó todo el camino para moverse un kilómetro aquí hablando de las consistencias ¿no? bueno eso de la actividad del sol yo he visto lo que es al contrario que ha estado viviendo la actividad del sol y por un frío de no sé cuántos años va a estar viviendo lo encarnado y que eso ha ayudado a que sea un poquito menor el impacto de los efectos intermaderos entonces a ver ¿cómo lo ponemos a ver? ¿cómo lo ponemos a ver? ¿ah? muchas gracias gracias gracias